Música Después de hacer esto, le ponemos la tapa y hay que ponerle peso. Duchos con las maderas, hacerse una con unos palets reciclados, porque no... ...natural. Bueno, otro dato, cuando la dejamos enfriar y la tapamos, no hay que moverlo, no sé si lo dije, pero no hay que moverlo. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Mi nombre es Pepe Cambria, pertenezco al área de producción de la Municipalidad de Maipú. Estamos en la Plaza San Francisco, en el marco de un mercado saludable que se llama Maipú Natural, el cual consta de 50 expositores de distintos rubros. Tenemos un predio que es puramente emprendedores desde lo natural y saludable. Una feria holística en otro predio y además artesanos también en relación al modus que nos trae acá y nos junta este domingo, ¿sí? Lo saludable, lo sustentable, lo natural y bueno, nada, es un evento que venimos sosteniendo desde octubre del 2018 y lo hacemos una vez por mes y es fantástico poder hacerlo en estos tiempos pandémicos, sobre todo, donde la salud es tan importante. Así que bueno, nada, sean ustedes bienvenidos. Bueno, mi nombre es Rolando, Rolando Bolívar. Pertenezco a la organización UTT, Unión de Trabajadores de la Tierra. Bueno, nosotros estamos ubicados en Freglio y Beltrán, en la calle Juan B. Justo, donde tenemos un almacén. Brindamos todos los productos cooperativos y todas las verduras de nuestros mismos compañeros, que es de la misma finca donde traemos. Bueno, bien, hoy estamos acá, nos han hecho una invitación en Mercado Saludable, Maipú. Bueno, también trajimos hoy en día los productos cooperativos, tanto como fideos agroecológicos, aceites agroecológicos y también las verduras agroecológicas. Es lo que brindamos principalmente en nuestra organización, es poder traerle nuestras propias verduras del mismo productor agroecológicamente, brindándoselo a los consumidores directamente. Gracias por ver el video. Gracias.